La Bagatela Número 3 Bienvenidos En el episodio pasado estuvimos observando la conformación del Virreinato del Nuevo Reino de Granada y los actores que hay dentro del Virreinato También miramos como se fueron dando la introducción de estas reformas borbónicas que vivían generando una serie de malestares y se acabaría por fragmentar este orden colonial Pues bien, hoy vamos a ver la rebelión comunera que va a ser la mayor fractura de ese orden colonial en el siglo XVIII Para abordar este tema primero hay que hacer una breve recopilación historiográfica una observación de la historiografía sobre el tema Tenemos una historiografía que considera que fue un movimiento esencialmente antifiscal y coyuntural y por lo tanto consideran que su propósito fue meramente reformista y que no cuestionaba la legitimidad de la corona española Tenemos otro bloque historiográfico Otro bloque mayoritario que considera que el propósito fundamental de los comuneros fue la independencia o secesión de la nueva Granada del dominio de España Mirándolo de una manera así como si este hubiera sido como un antecedente de la independencia o como una etapa preparatoria para ella Tenemos otro bloque historiográfico que afirma que el movimiento de los comuneros fue una guerra social y anticolonial Y tenemos también otro grupo más reciente que tiene una visión más contrastada entre las que ya hemos visto exceptuando la de la independencia porque ellos no consideran que es un movimiento independentista que es compartido por la colombiana Margarita González y los ingleses Anthony McFarlane y John Elliot que ven el proceso como una protesta que involucra a varios niveles de la población que buscan el restablecimiento de esta constitución no escrita y con los diferentes matices que hemos visto en los otros abordajes historiográficos Para abordar entonces el tema nos vamos a centrar en este último renglón historiográfico que sería el que yo considero que es más correcto para uno acercarse al proceso Entonces vamos a utilizar los textos Colombia antes de la independencia del historiador Anthony McFarlane Las sublevaciones comuneras en la provincia de Antioquia de Juan Guillermo Espinal La independencia de Colombia, miradas transdisciplinarias de varios autores de un rey nuevo en Santa Fe y otros sismas negros, mulatos y zambos en la rebelión de los comuneros Caterine Bonil Gómez Los comuneros olvidados La insurrección de 1781 en los llanos del Casanare de Jane M. Rauch Al final vamos a mirar por qué rebelión y no revolución La insurrección comunera Como ya lo vimos a lo largo del siglo XVIII se van introduciendo estas reformas borbónicas que vimos principalmente en la reestructuración de los poblados de las jurisdicciones de las diferentes provincias Pero la real hacienda neogranadina también va a sufrir una paulatina expansión con el fin de que se aumenten las remesas que se van a enviar a España para la financiación de la guerra que en ese momento está sosteniendo la corona con la de Inglaterra Esas reformas asumidas por los borbones van a tener una etapa muy diferente en la segunda mitad del siglo XVIII y van a ser radicalizadas bajo el mandato de Carlos III en la que se buscaba que el sistema fiscal fuera más homogéneo y centralizado El proyecto contempló la renovación del sistema mercantil colonial que permitió a las colonias convertirse en proveedoras eficientes de materias primas y consumidores de las manufacturas españolas Se eliminó el monopolio de Cádiz en la ruta de los galeones que una o dos veces al año salía una ruta o un convoy de galeones muy fuertemente escoltados pero van a ser sustituidos por una flota anual de navíos sueltos que pueden viajar sin someterse a un calendario en específico y en la que se les va a permitir comerciar más productos Esta política también va a contemplar medidas que buscan combatir el contrabando el mejoramiento del recaudo fiscal a favor de la metrópoli y con el aumento de la intervención de la corona en el fomento de la agricultura y la minería Esta fuerte reestructuración durante el periodo de Carlos se va a ver instigada por José de Galvez quien es nombrado en 1765 como visitador general del Virreinato de Nueva España Su misión consistió en asegurar la estricta aplicación de las leyes en el Virreinato como en recopilar suficiente información para mejorarlas si era necesario Él al ser visitador se da cuenta de que la realidad americana está respondiendo a algo muy diferente de lo que se está promulgando en España que los estancos no estaban funcionando bien A su regreso a España es nombrado en 1776 como secretario de Estado del Despacho Universal de Indias es decir, ministro de Indias en la cual promulgó una reforma intendencial el reforzamiento de las fuerzas armadas tanto terrestres como marítimas aumentar los ingresos de la hacienda real y llevar a cabo una política exterior más enérgica entonces en 1778 llega Francisco Gutiérrez de Piñeres bajo la política de Galvez llega en ese año en Santa Fe de Bogotá se posiciona en su cargo como regente y visitador general de la audiencia la cual como figura la visita general abarca una extensa revisión del gobierno colonial en todas las áreas importantes de la administración Gutiérrez de Piñeres va a generar algo muy importante acá y es que va a eliminar la presencia criolla en la audiencia y la real hacienda a partir de 1780 ¿Esto por qué? porque en Bogotá hay unas redes familiares muy consolidadas y que ya están muy inmiscuidas en los asuntos de gobierno como son la red familiar de los Álvarez los Lozano, los Ricaurte y entre otras y esto lo hace en cumplimiento estricto de la rebelcédula de 1775 donde no se podían contratar también como servidores del gobierno a los que tuvieran hasta cuarto grado de consanguinidad ni se podían ejercer los cargos en los lugares en los que se residía en la real hacienda va a promulgar la reorganización de la administración y los cobros de los impuestos la creación y reestructuración de los estancos al aguardiente del tabaco va a reglamentar el cultivo y el procesamiento del tabaco se van a crear cinco nuevas administraciones para el monopolio de este producto que van a estar centralizadas en Santa Fe de Bogotá se van a crear también unas fuerzas para la erradicación de los cultivos ilícitos que se encontraban en casi todo el territorio neuranadino y se va a generar un cobro estricto de la alcabala que grababa la mayoría de ventas y transacciones y va a separar el impuesto de la Armada y Barlovento que se habían ido confundiendo a lo largo del tiempo con el de la alcabala por lo que se va a incrementar en un 2% más el de la alcabala ¿Esto qué va a generar? va a generar un aumento de los precios en el aguardiente y el tabaco que los estancos vendían al público y también se va a crear un nuevo impuesto que se llama donativo o que se suponía que era voluntario obligatorio pero lo que usted ponía era voluntario que era para subsanar la guerra con Inglaterra y que solo iban a pagar los hombres pero la población cree que lo que se va a imponer es un nuevo impuesto definitivo también Gutiérrez de Piñérez ejerce un mayor control sobre el Quinto Real y va a hacer que para usted ejercer la minería de aluvión se necesiten de unas especies de matrículas mineras lo cual va a ser muy problemático porque los que ejercen la minería de aluvión son los libres de todos los colores estas reformas van a dar a un alcance y a un espectro más amplio de la población entre los que se van a encontrar comerciantes, campesinos, consumidores y a la par que el visitador general iba dando instrucciones y órdenes se iban desencadenando una serie de protestas y disturbios populares en el virreinato del nuevo reino de Granada la protesta colectiva no es algo nuevo porque los vecinos comunes es decir, los blancos los libres de todos los colores y los otros componentes étnicos tenían una activa participación en la política local como lo vimos la vez pasada en la que son partícipes de las decisiones que se van tomando y como se van adecuando las leyes al territorio americano ellos también tenían la costumbre de unir esfuerzos para mejorar la categoría de sus comunidades que por lo general buscaban que una parroquia se convirtiera en villa o un pueblo en una ciudad o un sitio adquiriera por fin un título de villa que le reconociera unos derechos y unos privilegios y a través de estas actividades ellos seguían experimentando un sentido de identidad y de comunidad local que iba superando la división de clases y que les permitía pensar y actuar en defensa de unos intereses colectivos por lo que entonces se pueden hallar diferentes disturbios civiles que como resultado de los procesos penales figuran en varios expedientes judiciales del siglo XVIII como tumultos, levantamientos, sublevaciones, motines y rebeliones estos tumultos o motines se ven a lo largo y ancho de todo el territorio van a ver en Vélez en 1740 unos en la provincia del Chocó pero lo peculiar e interesante respecto a estos movimientos es que siempre eran estructurados y sostenidos por un sentido comunitario y por la creencia de que las protestas colectivas eran una forma legítima de acción y defender lo que ellos consideraban como sus privilegios o llamémoslo de otra manera derechos bueno pero resulta que se nos viene una que va a ser muchísimo más vigorosa que las anteriores la rebelión comunera de 1781 ella va a tener su epicentro en las ciudades del Socorro y de San Gil las cuales eran unas áreas de producción de tabaco y algodón y que habían sufrido en 1776 a mediados de 1776 una plaga de viruela el que sea también una producción de tabaco unos centros de producción de tabaco y algodón van a hacer que sufran con mayor rigor las nuevas reformas y que se les prohíba el cultivo de estos productos esta rebelión se va a expandir a las provincias del Magdalena el Casanare Popayán Antioquia y a una parte de la Capitanía General de Venezuela la insurrección va a constituir el principal desafío de la monarquía española en el territorio granadino durante todo el siglo XVIII ella se va a presentar primero como una resistencia popular que puede rastrearse de unos pequeños disturbios que ocurren durante los últimos meses de 1780 cerca de los poblados de Simacota Mogotes y Charalá las tres eran áreas donde se les prohibió a los compesinos el cultivo de tabaco a causa de los nuevos reglamentos del monopolio real pero va a haber un brote más amplio de motines desencadenado en marzo de 1781 por la introducción de la nueva reglamentación del impuesto de ventas y la resistencia va a tomar de nuevo el carácter de disturbios locales pero al extenderse hasta incluir poblados en un área mayor no va a tardar en adquirir una forma organizada y coherente el 16 de marzo de 1781 en la provincia del Socorro, Santander hoy actual Santander cuando el anuncio público de los nuevos reglamentos del impuesto de ventas amotinó a la muchedumbre que se había reunido para el mercado colonial Manuela Viltrán una mujer inicia este proceso rompiendo el edicto del ayuntamiento del Socorro por el cual se fijaba el impuesto de armada y barlovento con el que el virreinato de la nueva granada exigía nuevos impuestos al pueblo y proclamó ¡Viva el rey! ¡Y muera el mal gobierno! ¡Viva el mal gobierno! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! En los días posteriores va a comenzar otra oleada de disturbios en los poblados de Simacota Pinchote y la ciudad de San Gil lo que se va a transformar después en un movimiento organizado y con caudillaje las protestas se fueron transformando desde un ámbito local hacia una rebelión generalizada por diversos factores el primero la reacción vacilante que tuvieron las autoridades centralizadas en Bogotá dejando la resolución de la protesta en manos de los entes locales solo hasta que ocurrió el segundo levantamiento el 30 de marzo el visitador general intervino tratando de apaciguar a los rebeldes excluyendo la fibra de algodón de la del impuesto de armada y barlovento pero al día siguiente va a tomar medidas para reprimirlos por lo que las concesiones y la represión finalmente van a agravar el error político permitiendo que el movimiento desarrolle objetivos y un empuje más amplio el segundo va a ser la unión de los protestantes bajo un comando disciplinado dado por la alianza entre las élites y los plebeyos de la zona provocando que haya una escalada el 16 de abril un día de pascua en el cual se obliga a huir al alcalde del socorro dos funcionarios de la alcabala y sentando por escrito una declaración de agravio que se va a conocer como la cédula comunera nombre que va a recibir en contraposición al de la real cédula para dar a entender que se buscaba un mandato del pueblo es decir un mandato del común esta cédula estaba escrita en verso y se componía de 41 octavos y un cuarteto y todo parece indicar que quien lo escribió fue el fraile dominicano siriaco de archila con la ayuda del marqués de san jorge quien se habría encargado de ayudar a imprimirlos y a distribuirlos este panfleto va a ser leído en la plaza del socorro al frente de dos mil almas vamos a leer unos apartados de la cédula del común ella comienza haciendo una crítica a los impuestos de los estancos y las alcabalas que afectaban especialmente a los pobladores del socorro y la región de guaneta y dice así pretender socorrer al erario a causa de una injusta introducción que sin tener derecho hereditario logró el rigor la envidia y la ambición lo célebre es que cuando estáis pidiendo algún socorro para el erario real estáis en la callada disponiendo otro método nuevo de hurtar en otro apartado se anima a los comuneros a seguir adelante a resistir y a no temer a los soldados del gobierno real no temas aunque veas a los soldados con bayonetas fusiles y morteros que si no son los de aquí que hay arreglados estos son unos pobres borriqueros que solo con que sean bien gargajeados serán despojo de los despeñaderos y si son de los nuestros no te apures que las balas irán hacia las nubes que bien se merece este malvado por tanta inequidad que ha cometido pues ninguno en el reino se ha quedado a quien este fantasma no hayas adherido pues al honrado lo hiere por honrado y al pícaro protege en su partido y en fin para que el nombre quede eterno ha dado más que hacer que aún el mismísimo infierno que hizo con los estudios confundirlos que intentó con los frailes acabarlos que piensa con los clérigos destruirlos que con los monasterios destrozarlos y que con los vasallos el fundirlos ya que por sí no puede degollarlos pero no hay que admirar que esto le cuadre lo que hay que tener mayor dolor en estos hechos de tanta tiranía es mirar de los indios que el rigor con que llenó de infame villanía al azoco padecer su protector lo destruye con cruel alevosía que agravios que desaires que deslices podría hallar en aquellos infelices donde está el amor y compasión que de los indios obliga y precipita a establecer aquella pretensión de que se trunque y anule la visita por la mala conducta y sin razón con que a este Grey lo suyo le se le quita donde ha de estar si con altivez todo lo puede y vence el interés no temas de ninguno la fiereza pues todos aunque hasta ahora de tapado estamos renegando con la carga que tenemos a cuestas tan amarga por qué no se levanta santa fe por qué no se levantan otros tales en quienes opresión igual se ve y con mayor estrago de los males solo el socorro tiene que ser el que ha de llegar a primero a tus umbrales pues si tanta congoja dan a otros está sin duda aquí el dedo de Dios si tú resuelves por pura caridad a usar de los consejos referidos y marchas como digo a esta ciudad yo te juro que no verás rendidos la cédula también dedica algunas estrofas a los eclesiásticos que pretendían contener el movimiento comunero y que habían sido puestos bajo las órdenes del arzobispo de Santa Fe Antonio Caballero y Góngora quienes había encomendado que predicaran en contra de la revuelta para apaciguar los ánimos y desanimar a las gentes el 28 de abril son nombrados los cuatro notables como capitanes producto de esta unión entre las élites provinciales y los plebeyos esos nombramientos son facilitados por los vínculos de parentescos y clientelas estas redes que se formaban y que ya les habíamos contado se van formando a lo largo del virreinato entre las diferentes ramas del poder y los intereses económicos y políticos de las diferentes regiones esto va a poner en contacto a los agitadores con funcionarios reales las élites locales y muy importante las santafereñas y es muy importante porque como lo señala McFarlane en una sociedad jerárquica la aceptación del liderazgo por notables locales era una importante confirmación de los objetivos de los insurrectos lo que fortalecía sus reclamos de actuar en beneficio del interés no particular sino del interés común propiciándole una capacidad ideológica y organizacional esencial y organización esencial tanto para unificar el movimiento como para darle un claro sentido y una dirección y no permitiendo que que se disperse quienes son estos líderes son salvador plata francisco verbeo antonio jaí monsalve y francisco rosillo pero verbeo va a ser el que se va a convertir en el principal caudillo asumiendo el título de superintendente y comandante de los comuneros el rumor de que el visitador y la audiencia estaban preparando una acción armada instó también a los rebeldes a formar sus propias filas lo insta a formar sus propias filas y mientras tanto la revuelta y el rumor se va alargando por el territorio llegando a la provincia de los llanos el 19 de mayo los ciudadanos criollos de las tres ciudades españolas de pobre santiago de las atalayas y santa rosa de chire abolieron los nuevos impuestos los tributos de los indígenas y la alcabala don francisco javier oriundo de miraflores va a ser nombrado como capitán general y gobernador de la provincia y recibió una comisión como capitán del común del consejo supremo de guerra del socorro mendoza va a reunir a los indígenas de pobre támara ten manare y otros pueblos y los libera de pagar los impuestos y él se va a identificar porque bueno las revoluciones comuneras van a en el virgenato del nuevo regnado van a coincidir con otros eventos que se están dando a lo largo del territorio andino y son las revueltas que también hay en el perú y en el alto perú en cabeza de tupac amaru segundo entonces él se alinea con esta él se alinea con esta idea de que es apoderado del inca y les hace jurar lealtad al rey de américa tupac amaru pero ellos no sabían que para ese momento tupac ya había sido ejecutado en cusco en cada pueblo los indígenas van a escoger capitanes y oficiales del común y van a nombrar a mujeres como capitanes en aquellos lugares donde los hombres estaban fuera por temas de crianza de ganado y apertura de la frontera agrícola en la provincia se va a conformar un contingente de aproximadamente 1500 hombres que se va a dirigir por el camino de pisba y de paya en casa de francisco lara y el gobernador y el antiguo gobernador de la provincia cuando llegan a paya se mofan del cura de ese pueblo le confiscan los bienes y también le confiscan los bienes al estanquero y al asentista en esta vertiente llanera del movimiento comunero va a pasar algo muy particular y es que va a haber un fuerte anticlericalismo por parte de las comunidades indígenas se van a negar a asistir a misa van a capturar a varios curas y los van a mantener presos durante semana les van a proferir insultos y van a ser objeto de ridículos en varias partes del territorio los van a ridiculizar y los van a tratar mal muy mal esta parte llanera no se va a acoger a las capitulaciones que más adelante vamos a exponer y finalmente el gobierno va a tener que mandar un contingente a que socave y diezme la la revuelta ya teniendo todo este ejército armado y este tropelón que se está armando los primeros enfrentamientos entre los bandos se van a dar a mediados del 28 de abril y el 8 de mayo cuando el primer contingente a manos del odidor osorio en el puente real a mitad del camino entre santa fe y el socorro fue repelido y obligado a rendirse porque los comuneros ya habían dispuesto de tiempo suficiente para organizar la defensa y habían creado un organismo que se llamaba el consejo supremo de guerra con el éxito militar la rebelión va a ganar mucha más confianza y va a adherir a nuevas fuerzas obligando por ejemplo a Ambrosio Pisco cacique de los aldeanos indios de santa fe tunja vélez y sogamoso y la adhesión de los pobladores de otras líneas de estas ciudades lo que va a vitalizar aún más todo este movimiento entonces el 12 de mayo Gutiérrez de piñeres se nos vuela de santa fe con la intención de que lo sigan y se desvíen de la capital que el ejército que se está conformando no vaya a atacar la capital virreinal y lo persigan mejor a él entonces se embarca en el puerto de onda con rumbo a la ciudad de cartagena recuerden que la comunicación entre el interior y la región costera se da es por el río magdalena entonces él se embarca con esta intención y va a dejar atrás a la junta general de tribunales que va a estar compuesta por diversos funcionarios de alto rango clérigos en este caso el más importante va a ser el arzobispo caballero y góngora y representantes del cabildo de santa fe quienes en un intento por manejar la crisis van a suspender las medidas fiscales y van a comenzar un diálogo con los insurrectos presidido por el arzobispo antonio caballero y góngora ellos van a lograr el orden en la capital y van a y de alguna manera no van a permitir que la revuelta empiece también dentro de la misma bogotá empieza a quedar completamente aislada y va a ser como una isla en medio de todo un borbolleo de gentes de ánimos sociales de renovación aislada en medio de unas atomizadas relaciones con las diferentes regiones que la circundan que van a estar permeadas completamente por el movimiento comunero por lo que la ciudad va a estar completamente rodeada Berbeo va a ser muy inteligente mientras se están preparando para un diálogo con la comisión él va a aceptar varios golpes militares primero se va a tomar Girón que amenazaba con permitir la entrada de la tropa que la audiencia había mandado a llamar de Cartagena en auxilio del virrey que se encontraba preparando la defensa de la ciudad por la guerra angloespañola mientras él va a aceptar golpes aquí se nos va a presentar otro personaje clave José Antonio Galán quien va a ser enviado al puerto de Onda para interceptar los correos entre la capital y tratar de capturar al comisionario regio que huía este nuevo movimiento de Galán va a expandir aún más la rebelión a las provincias que se mantenían tranquilas con las cuales son las del Magdalena mientras tanto las huestes comuneras se acercaban a la capital con más de 20 mil hombres para una ciudad que en esa época tenía cerca de 16 mil y 20 mil habitantes una locura la primera semana de junio todo estaba listo ya para asestar el golpe definitivo contra la ciudad y derrocar a la audiencia pero surgieron confrontaciones al interior del ejército en cabeza de las élites criollas principalmente de Tunja y de Santa Fe quienes temían por el desbordamiento de la revuelta y el verse afectados por lo que se opta por una salida negociada en Zipaquirá los comuneros van a presentar unas capitulaciones que tenían 35 cláusulas entre las que se encontraba la abolición de los impuestos la eliminación de las guías que rastreaban la comercialización de bienes eliminación del monopolio del tabaco con el fin de que se permitiera la libertad de cultivarlo y venderlo volver el aguardiente a su antiguo precio y el restablecimiento de algunos resguardos devolviendo a los indios sus tierras comunitarias como tierras individuales esto es muy importante porque entonces ahí se fragmenta también la composición del resguardo y se les va a permitir a los indígenas o es lo que querían que ellos también pudieran empezar a vender sus parcelas pudieran contratar gente quien las trabajara o permitir que libres de todos los colores o los desposeídos empezaran a trabajar estas tierras además también los indios van a buscar una reducción de las cargas tributarias bueno les quiero decir algo yo sé que la palabra es fea pero las palabras tienen espacio y lugar y el espacio el lugar de la palabra indio es la de la colonia es el término adecuado con el que uno se debe referir a esta comunidad para este momento de la historia más adelante en la constitución de Cúcuta se va a abolir este término y se les va a comenzar a llamar indígenas el 7 de junio van a ser aceptadas todas las capitulaciones y al día siguiente el arzobispo caballero y góngora y sus comisionados van a jurar sustentar el acuerdo y con este acto la rebelión va a terminar formalmente el arzobispo es el garante personal de las capitulaciones él es un representante divino y la palabra de Dios no puede ser puesta en duda ya no es necesario marchar a Santa Fe Dios está de nuestro lado los impuestos todos han sido abolidos es hora de que volvamos a nuestro trabajo y nuestras familias ya es hora de regresar a casa bueno se me olvidó no mencionar que si recuerdan que teníamos involucradas a las élites criollas como el marqués de San Jorge pues bueno ellos también van a influenciar mucho en las negociaciones ya que se vieron seriamente involucrados con los comuneros con las negociaciones se busca que haya un indulto general para todos los que se amotinaron y no vayan a ser juzgados por estos crímenes entonces muchos de los comuneros van a volver a sus lugares de orígenes pero galán se va a negar a entregar las armas junto con los de los llanos va a formar una nueva etapa del movimiento y con base en la región tabacalera de Ambalema hoy municipio en el departamento del Tolima estimula la rebelión en partes que se conservaban tranquilas como parte de Mariquita la provincia de Neiva y la provincia de Antioquia aquí también se nos van a aparecer nuevos actores importantísimos que a diferencia de lo que lo ha visto otra parte de la historiografía van a ser actores históricos importantes y no pasivos aquí se nos van a aparecer mujeres esclavos libres de todos los colores galán que era una persona de esta categoría étnica que a diferencia de Berbeo y los otros comandantes comuneros que tenían unos fuertes vínculos con la élite criolla y que pertenecían en cierta medida a ella galán no galán es un líder de los libres de todos los colores no sé si se acuerdan de los esclavos y mulatos libres de la hacienda de Villa Vieja de los que habíamos hablado que se habían escapado hacia la capital para hablar con el virrey y que les considera unas peticiones que trataban de proteger lo que ellos creían como unos derechos conceutudinarios pues el 19 de junio Toribío Zapata un zambo junto a cuatro hombres más se reunió y preparó una sublevación con ánimos de marchar y preparó una sublevación con ánimos de marchar a Neiva cuando llegó a Neiva una mujer Teresa Olaya presta su casa para organizar a los tumultos quienes desde allí se dirigieron armados con lanzas machetes sables y una sola escopeta hacia los estancos del tabaco y aguardiente donde las mujeres abrieron las puertas derramaron y quemaron las botijas el gobernador los va a enfrentar y van a salir muertos tanto Toribío como la cabeza de la provincia después de las protestas del 2 de julio de ese mismo año el administrador de esta hacienda denunció haber sido también atado de pies y manos y haber sido castigado con latigazos con los esclavos es muy muy importante recalcar el hecho simbólico que tiene esto porque no había forma más eficaz para mancillar el honor de una persona que castigarla públicamente con el látigo ahí ya le quedaba manchada su reputación y no iba a ser lo mismo delante de la sociedad con este ejemplo podemos contar constatar dos aspectos uno la colaboración entre libres y esclavos y rol central que protagonizaron las mujeres en una carta que se van a enviar entre los diferentes municipios a raíz de todos estos movimientos hay un pasaje muy peculiar y se los quiero compartir el negro salvador y sus tres hijos y la mujer de bernando que es la que los levanta y se nombra capitana entre las esclavas o sea miren la importancia que tiene el papel de la mujer es un es un actor histórico importantísimo que no se puede negar y que siempre ha estado presente en todos los movimientos ahora pasemos a la provincia de Antioquia en Antioquia se desataron varias chispas una la de los levantamientos de los mineros otra la de los tabacaleros y una supuesta conspiración de los esclavos y un alzamiento de los indígenas de Buritica la insurrección de los mineros se va a presentar principalmente en el municipio de hoy Guarne para ese tiempo el real de minas de Guarne y se va a extender a toda la región del oriente de la provincia que lo va a causar primero la matrícula del mazamorreo ya que se van a ver afectados los dueños de las cuadrillas que utilizaban la explotación de minería de beta pero que también en sus terrenos se encontraba oro corrido es decir oro de aluvión y empleaban a libres de todos los colores a zambos a mazamorreros para que extrajeran estos metales con esta nueva matrícula minera tanto ellos se van a ver afectados como los libres de todos los colores que encontraban su principal sustento en el lavado de oro en el río también se van a crear unas pulperías que va a ser también problemático ya que los blancos ellos mismos se dedicaban al comercio eran ellos quienes vendían los diversos productos herramientas y mercancías que se necesitaban para las diferentes actividades por lo que se vieron perjudicados por la autorización para la instalación de pulperías en todos los poblados de antioquia medida que es tomada por las autoridades para evitar el contrabando y controlar en la medida de lo posible los impuestos derivados del comercio este levantamiento en guarne va a ser auspiciado por los hermanos jaramillo uno minero y el otro capitán de guerra en río negro uno de los hermanos va a convocar al capitán para que vaya al municipio de guarne y los dos van a instigar al pueblo entonces un día de fiesta 400 hombres armados con lanzas espadas machetes garrotes y otras armas blancas las peticiones se las van a presentar al capitán guerra uno de los hermanos jaramillo y el otro les va a instigar diciendo hablen todos a un tiempo pidan lo que se les ofrece pedir que aquí está el señor capitán el señor capitán los insta que vayan hasta río negro armados y si quieren o no dar el donativo el nuevo impuesto para sostener la guerra el levantamiento de los tabacaleros por otra parte se va a dar es en las laderas del río cauca en cercanías a la ciudad de antioquia años antes en la ciudad de onda se estableció un estanco para el tabaco el cual tenía la venta y distribución de manera exclusiva en las provincias de antioquia cartagena mompos y santa marta por lo que en estas provincias había quedado prohibido el cultivo y la venta de estos productos por parte de personas del común doña maría de galván quien en una de las visitas hechas por estos ejércitos o cuadrillas que se habían conformado por gutiérrez de piñeres para controlar el estanco del tabaco va a aceptar la existencia de pequeños sembrados los cuales tienen ya su propiedad y le servían según explica de ella su marido que está enfermo y sus hijos razones que no van a ser escuchadas por los comisionados los cuales van a proceder a destruir el tabaco sembrado en cumplimiento de las órdenes que tenían se desplazan también a la casa de los libertos Juan de lastra y dorotea lastra sitio en el cual van a ser atacados por el liberto lastra quien va a estar acompañado de más de 100 hombres armados con lanzas chuzos palos sables y armas blancas para defender el cultivo de tabaco la rebelión se va a extender a el tablazo el rodeo la miranda los del río arriba quebrada seca muy cerca de santa fe de antioquia socoajal y sopetrán en la provincia de antioquia existe una facilidad que posiblemente no existan muchas de las provincias y es el movimiento social que quiere decir esto que las personas a través de los recursos que iban adquiriendo a través de la minería el que iba encontrando buenas porciones del material aurífero el podía adquirir unos ascensos sociales como es la compra del título de don la limpieza de sangre entonces la provincia tenía un movimiento social más libre y con estos nuevos reformas este movimiento social también se va a ver restringido por lo que es uno de los también causantes de que la la gente se subleve también los de la provincia de antioquia empiezan a formular entre las cartas la reclamación las peticiones las quejas los reclamos que mandan a los diferentes entes de gobierno la idea de que la provincia de antioquia es una provincia aislada alejada de todo cuanto existe que no tiene forma de comunicación que es una isla y que si no le permiten el cultivo del tabaco y que les quiten la matrícula para los mazamorreros es una provincia que se va a morir en total abandono los esclavos y los sueños de libertad en la provincia de antioquia resulta que desde a mediados de 1700 en la provincia de antioquia y en varias provincias del virgenato andaba circulando el rumor de que había una real cédula que había conferido el rey en la cual se le otorgaba a todos los esclavos la libertad al ellos tener el conocimiento de que había una supuesta cédula ellos comienzan a organizarse y a esparcir entre los diferentes a esparcir entre las diferentes cuadrillas mineras de los diferentes territorios como lo es también Marinilla Río Negro Guarne el Valle de los Osos Zaragoza este rumor va a ser esparcido por Esteban Graset un escribano mulato cabildante porque les digo que en la provincia de antioquia hay un movimiento social se permite la movilidad social y una persona de este estatus para este cargo público constata esto él es el que va a difundir el rumor de que la real cédula existe entonces varios esclavos se van a formar para intentar conseguir este sueño de libertad el movimiento esclavo no va a lograr nada realmente porque van a ser descubiertos antes de que la sublevación se consume entonces nos llega más allá la salida a todos estos conflictos que vimos en la provincia de antioquia va a ser negociada y esta salida negociada de los conflictos va a ser algo recurrente en la provincia de antioquia ya que en la provincia de antioquia son mineros y la minería les enseña algo es la disminución de los riesgos la disminución del riesgo de pérdida por lo que la salida al conflicto en la provincia de antioquia va a ser negociada tras la desmovilización de los rebeldes el gobierno liderado por el virrey flores quien se encontraba en cartagena va a desconocer el pacto sellado con los comuneros basándose en que había sido firmado bajo amenaza considerando que las capitulaciones se aprobaron y admitieron bajo presión intimidación y por amenaza de fuerza por parte de los comunes sublevados y armados en nombre de la real majestad se declaran nulas de toda nulidad dichas capitulaciones y aboliciones de impuestos y se ordena el inmediato arresto de José Antonio Galán hombre de oscura nacimiento cuyos aberrantes crímenes son conocidos en todo el reino y en cambio envía 500 soldados a Santa Fe a buscar y a castigar a los responsables y a restaurar el orden pero recordemos que como José Antonio Galán no se había desmovilizado se había dedicado más bien a organizar y sublevar a las otras provincias Galán va a ser capturado gracias a la traición de Salvador Plata y otros antiguos capitanes de los comuneros va a ser capturado cerca de la población de Onzaga actual Santander la noche del 13 de octubre de 1871 y van a ser llevados a prisión las autoridades se van a dedicar a imponer castigos ejemplares y en enero de 1782 José Antonio Galán va a ser fusilado y luego pasado por la horca junto con Isidro Molina Lorenzo Alcantuez y Juan Manuel Ortiz José Antonio Galán se declara infame su descendencia se le declara monstruo de maldad y objeto de abominación su nombre y memoria debe ser proscrita y borrada de los dominios de nuestro muy católico y amado monarca se le condena a ejecución finalmente Galán va a ser desmembrado y sus restos van a ser enviados a distintas poblaciones rebeldes y su casa va a ser sembrada de sal el cacique indígena Ambrosio Pisco también va a ser encarcelado y va a ser puesto en prisión en la ciudad de Cartagena junto con su esposa la persecución contra los rebeldes va a ser implacable y las autoridades van a utilizar las ejecuciones realizadas en la plaza central de Charala como un ejemplo para que los demás no se sigan sublevando en junio de 1782 se posesiona el nuevo virrey del nuevo reino de Granada el arzobispo caballero y góngora principal pacificador de la revuelta comunera va a voler el impuesto de la armada de Barlodvento va a reducir la alcabala al 2% va a bajar los precios del tabaco y del aguardiente y va a extender un perdón general definitivo a todos los que habían participado en la rebelión además de promover una reconciliación duradera bajo la bondadosa mano de la monarquía absolutista prometió que la industria la minería las artes y sobre todo la agricultura y el comercio interior pronto serían llevados al grado más alto de prosperidad caballero y góngora trata entonces de comprometerse a un nuevo pacto colonial mediante el cual la corona les iba a ofrecer los frutos del progreso económico a cambio de la obediencia incondicional a la autoridad real para concluir quiero citar textualmente a McFarley aunque la rebelión comunera fue un levantamiento de particular importancia en la historia de los últimos años de la colonia distinguido por la escala de su movilización popular y su carácter de coalición policlasista y poliétnica su potencial revolucionario siempre fue muy limitado y no indujo un cambio en la conciencia política popular tanto a los líderes comuneros como sus seguidores se preocuparon básicamente por defender la autonomía local contra la interferencia externa y no por el derrocamiento del régimen colonial deseaban la libertad para que no hubiera cambio político más que la libertad para producirlo y se compactaron mediante alianzas verticales entre los notables y los plebeyos antes que por alianzas horizontales entre una clase social o un grupo étnico debemos por lo tanto evitar tratar la rebelión comunera ya sea como un ensayo teatral para la independencia o como una precursora de conflictos sociales agrarios de épocas posteriores es más sensato ver a la política local de pequeñas poblaciones y aldeas del área del socorro donde las alianzas basadas en el parentesco y la clientela eran la forma y sustancia de la vida política en un mundo rural tales políticas reflejan un sentido de identidad y de autonomías locales expresado en la demanda de que las naciones de esta América debían ser preferidos en el reparto de los cargos locales esta seguida siendo sin embargo una idea de nación dentro de la monarquía española un llamado para defender el informal gobierno local fomentado bajo los hausburgos y continuado por los primeros borbones más que un grito de apoyo a la independencia la rebelión comunera fue entonces más que un movimiento para derrocar el sistema político una protesta dentro del mismo que a pesar de su escala y su potencia dejó intacto el poder español bueno esta fue la rebelión comunera de 1781 que si bien no se considera como un movimiento o yo no lo considero como un movimiento precursor de la independencia porque ese no era su interés si lo considero importante en el sentido de que es una ruptura de esa estructura colonial que se acabará derribando totalmente con el proceso de independencia muchas gracias a todos los que se conectan y escuchan este podcast como les digo este fue mi análisis con todo el cariño pero con todos los vacíos posibles así que les agradezco a los que me escriben me pueden escribir también por bibliografía yo les puedo compartir textos les puedo recomendar textos y si no tengo yo los textos yo me encargaré de hacer la mediación con un profesor que me pueda colaborar con ese asunto así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de la vagatela en el cual veremos ahora sí como los el movimiento precursor de la independencia el cual será la rebelión del colegio del rosario la traducción de los derechos del hombre y la caída del gobierno o la monarquía española en el territorio ibérico y nos vemos en el siguiente capítulo de la vagatela podcast feliz día este anuncio es para decir que no es la rebelión del rosario sino la conspiración del rosario y se me olvidó citar un texto por lo que les voy a decir cuál es religión y movimiento social la cédula del común y la insurrección de los comuneros nueva granada 1781 de william elvis plata quesada